Los argentinos la tuvieron en su totalidad. El eclipse solar se pudo ver parcialmente en Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y parte de Brasil. Pero los argentinos fueron más privilegiados que nosotros porque también podían apreciarlo un 100% como en el sur de nuestro país. Pero ellos tuvieron un día completamente despejado. Sobre todo en todas las localidades la gente vibró al ver este evento astronómico del eclipse solar. Ocurrió entre las 13.05 y las 13.25 hora local. Las provincias de Río Negro y Neuquén también estuvieron en primera fila a nivel mundial, como decíamos acá en Pucón, en la novena región en Chile. Veamos y por favor escuche la emoción cuando se produce el momento más esperado del día, que en cuestión de segundos llega la noche. Baja la temperatura y se ve el maravilloso anillo de fuego. Escuchemos. Y el cielo se empieza a oscurecer. Es increíble. Se prenden las luces automáticas. Miren allá. Miren lo que aparece en el cielo, las estrellas, los planetas. Y ahora sí, sáquense los anteojos. Sin anteojos. ¡Wow! Allá. Allá. Dos planetas juntos. Saturno y Júpiter, Mercurio, Venus. Todos al alcance de la mano, todos en el cielo en pleno mediodía. No hay forma que el humano pueda hacer esto. No existe. Miren las chamaradas solares. Miren ese material que sale del sol expulsado a velocidades impensadas. Miren el tamaño que tiene el sol. Ahí viene. Ahí vuelve. El momento más lindo del mundo. ¡A la naturaleza misma! Al evento increíble que hemos presenciado, de tantos que venimos presenciando, obviamente. El aplauso, la emoción del periodista, de los expertos y cómo no. Porque tenían la misma visión que nosotros. Estamos en el lado argentino. A ver, a este lado de la cordillera está Pucón. Exacto. Tú cruzas la cordillera y se encuentra San Martín de los Andes, que es una localidad muy conocida por los chilenos y muy bonita por lo demás. Que se encuentra un poco más al norte de Bariloche, una zona tan, tan conocida. Y vemos justamente toda la trayectoria que también, al igual que en nuestro país, se podía ver este evento en un 100%. Las horas ya las vi y finalmente terminó con este clima privilegiado. Aquí en las grutas, de hecho, la gente se estaba bañando en la playa. Imagínate. Literalmente. Así que las imágenes que están entregando al mundo son tremendamente hermosas. En lo astronómico y también por tierra. Porque como lo veíamos en cuestión de segundos, el día se convirtió en noche en su totalidad. 400 kilómetros de ancho que pudieron abarcar estas siete localidades y ver este espectáculo que nos brindó el astronómico. Un espectáculo astronómico que pudimos presenciar. Ahí los argentinos tuvieron toda la suerte que no tuvimos nosotros. En un 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!